¿Qué tal amigos? Después de muchísimo tiempo estamos de regreso en estudio para grabar un gameplay. Estamos muy entusiasmados con esta nueva temporada. Me acompañan Fernando, Ángel y Judas. Y para celebrar la ocasión como se debe, elegimos traerles a ustedes un gameplay de nivel fuerte, con uno de los decks estrellas del canal. Entonces, esperemos que lo disfruten. Bueno, antes de empezar, quiero mandarle un saludo a Leo, un amigo que nos ve siempre y con el cual jugamos a menudo en Ravel. Saludos Leo. Saludos. Saludos. Y como nadie más lo dijo, recuerden suscribirse al canal, darle like al video y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Y ahora sí, en orden de turnos, empiezo yo. Voy a jugar a Sammy, Lady of Scrolls, mi deck insignia, mi deck más querido, mi deck más, pues con el que más al gusto me siento. Ya saben, ya hay un deck deck en el canal. Es un deck de control combo, es un deck de high dive y se centra en generar cantidades ingentes de value y, pues básicamente, tomar turnos extras o terminar la partida con un cenito azul después de cambiar a manera infinita. Bueno, pues yo voy a estar jugando a esta niña rara que se llama Aminatu. Es un planeswalker que tiene la habilidad de robar una carta y luego regresar una al tope. O la segunda habilidad, que es la relevante, que es blinkear algún permanente que te pertenezca. Y, por último, tiene la habilidad de quitarle 6 de lealtad y cambiar, ya sea hacia la izquierda o hacia la derecha, según lo que decida, los permanentes que hay en juego, salvo él. Casi no se va a ocupar, entonces no se preocupen. También es un deck de value, es un deck de control, es un deck que pretende ganar con un combo con Felidar o con algún clon y el Out of the Petty. Entonces, pues vamos a ver qué pasa, cómo se da. Pues yo traigo una vieja conocida del canal. Yo era Weatherbody Captain. Ahora, en su versión, la han visto en varias versiones. La han visto en versión CDH, la han visto en versión con muchas pet cards. Ahorita viene una versión, pues, muy ajustada a nuestro meta. Básicamente, también es un deck de control que trata de jugar justamente a Layden y ganar con alguno de los muchos combos que tiene de Mana Infinito o de Ursa o de Isoconceptor. Hay varios combos que tiene ahí, pero el chiste es tratar de llegar a Layden para poder hacer ese plan de juego. Y yo estoy jugando Shulain o Kulain, como quieran pronunciarlo, Teller of Tales, que es un humano druida que tiene vigilancia y, lo más importante, una habilidad que siempre que casté a una criatura, puedo robar una carta y poner una tierra de mi mano a juego. Básicamente, es un deck armado alrededor del comandante para abusar de su habilidad. Trae mucho RAM de criaturas, precisamente para ponerlo en el campo lo más rápido posible y luego busca encontrar alguna de las otras piezas de combo que pueden ser Overborden, Mana Breach, Lotus Cobra, Guitarless Provisioner. Sí, o sea, hace como con muchas cosas. Y la otra pieza estrella es el Shrieking Drake, que es un Drake de un mana que cuando entra se sube a la mano. Entonces, es la otra pieza del combo importante. En esta versión en particular voy a intentar ganar, después de alguno de esos combos, con muchos tokens que se generen por triggers de Landfall, ya sea de Felidar Retreat, de la Avenger of Zendikar o Rampaging Bulldogs. Entonces, ese es el deck. Dolsamos, pues ya están listos, iniciamos, voy a robar, voy a jugar una saga de bursaros. Tiene su primer entrada, voy a pagar una maná y voy a jugar Bursar Ring. Y voy a pasar loco. Ok, voy a robar alias Sanen Ring. Voy a jugar con Adakar Wastes y voy a hacer esto. Una salida muy lenta, Timmy. ¿Robo? Ya lo veo, ok. Ya ves mi super salida, tierra girada, volete en Filjor. Y ya estás fixado, ya. No necesitas más tierras, te voy a robar. Voy a chocarme con un Temple Garden. Y voy a jugar un Carpet of Flowers, que está muy triste porque solo hay una isla que ha jugado Pudas. Esperaba más. Vas. Voy a robar. Tengo un Rigger. Voy a jugar una Tierra de Bada y voy a pasar loco. Ok, voy a robar. Voy a jugar. Gracias. Bien, ¿o qué podemos hacer? Voy a jugar un Tarismán. Y rojo. Y rojo. Ok. Lo de sol. Projo. Pues miren, creo que va a ser la siguiente jugada. Voy a jugar a mi mesa. Voy a ir por mí, Volcán y Caillón. En la misma momenta la encontré. Voy a ir por mi Isola Volcánica. Por mi Isola Volcánica. No sé si se diría en Italia, pero no me interesa. No le de sol. No le de solos. No me interesa. Voy a bajar Manaca. Sí. Voy a intentar. Ya te dio otra isla, Dani. Si me permite. Yo voy a responder. Voy a jugar a un Arcaniaita después. Ya. Sí. ¿Pillé? ¿Pillé? Casi. ¿Tenemos un delay trigger? ¿Tenemos dos? ¿Cero? Voy a jugar una aritmesa y... La carpet of flowers me va a dar dos manos expertos Voy a jugar un... Adorno de piedra, ¿no? Un clavos Don Curio Y así ya... ¿Es Arturo? Sí Voy a agarrar Es de mi drogo Tengo... Voy a jugar una Un problema Entonces sí, es porque vamos a ir. Le recuerdo a toda nuestra audiencia que tenemos un canal de Discord en el cual pueden encontrar mesas de commander en cualquier momento que quieran jugar. Entonces... Únanse Está muy divertido y es una gran comunidad que va creciendo día con día. Sí, fue una cripta de mano. Ok. Tienes que afectar a mano. Tienes que afectar a mano. Para ir aprovechando el tiempo voy a... Echar esto. Y voy a pagar dos Para jugar un... Para jugar un... A King Signer Tengo un maná flotando Voy a... Voy a... Una Carver Souls Diciendo... Magos Y después voy a pagar... Cinco nas Flotando un incoloro Para jugar un... Para jugar un... Que se encuentra restable Sí. Voy a activar mi guano. Te bravo a... Y después de eso voy a... Decidir... Pasar... A ver. ¿Ya está? Sí. Tienes que irán. Tienes que irán. Tienes que irán. ¿Qué vas ahí? Cuéntame. Bueno... Voy a ir por un Spear Seager Que me vaya a traer un vampirico. Tuvo otra. Casi, casi. ¿Qué pasa? Un plon de mangueta Tutor a tutor Yo sigo un tutor a tutor Es lo que esperaba Y te va a esperar Voy a hacer el tutor Muy bien Voy a tirar de mi mana clip Daños Yo soy de pares No me hace daño Y no me hace daño Muy bien, entonces Te perdono Y lo que voy a hacer será lo siguiente Preguntarles ¿Cuántas cartas tienen en mano? Cuatro Salidoras Seis Lo que voy a intentar será Jugar No voy a abrir Tienes que voy Tienes un tarjet Y... ¿Puedes hacer un mana? Permiso Sí, ya están en el grupo de su prioridad Perfecto Entonces tengo seis mana rojos Acabo de utilizar, eso me va a quedar juntando un rojo Para otra vez Intentar bajar el combo Un Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Ok No quieren usar No quieren No quieren negate Aquí Fernando decide Volverle a hacerle counter a Joira Pero eso le cuesta dos cartas de su mano ¿Por qué crees que Fernando tomó esa decisión? No, la verdad es que como pueden ver Los cuatro comandantes por sí mismos generan mucho value Pero yo creo que el de Judas es el que lo hace de manera más fácil Entonces yo creo que él está muy preocupado porque le dé tiempo de hacer su plan de juego Entonces el retrasar a Judas hace que él gane de cierta manera Entonces creo que es el que más le preocupa en este momento Y por eso decide counter a su comandante Por segunda vez El hecho de que O sea en turno tres estaba logrando Jugar otra vez a Joira Podía hacer que ganara mucha ventaja de cartas muy rápido No era algo de lo cual la mesa se iba a poder recuperar Entonces Fernando tomó una por el equipo Muy bien Por el equipo Fernando Por el equipo Fernando Voy a bajar el tiempo de turno En la Entonces ¿Qué pasó? No Pues que ya no quiero de Dudman Ya es suficiente Ya es suficiente Sale a Dudman Y copiar tu pack sobre el Zogring Bueno, tiene que resolver Permiso Bueno No, te perdonan No, no En resolver siempre Y... Pues... ¿Qué más? Bueno, me he dicho entonces Si Eh... Peppet Flowers me va a dar Dos manas Azules Y mi seguro tiene respuesta Y no quiero aventar a mi comandante A un counter Solo por la posición ahorita Si, si, si Me tocó Me tocó a mí enfrentar a Jugar Pero... La tienes difícil Si la tengo difícil Si... Mmm... Dos... 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 ¿Puedo pasar el turno? Sí... No... No me sale ahorita Sí... No... 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 Se ope Y después de esto Voy a jugar una здanival Y la tanto puede dar dos set Y... Voy a hacer no más efectos Si va detrás manifests Permiso, permiso No me interesa Haz lo que quieras Timmy Haz lo que quieras Te voy a dar cero vidas Lo sos tu pleasure más triste de la vida Muy interesante Yo creo que tendrás que verte lo que le doy por ahí Chulén Que se lo gaste, se lo gaste Es probable A mi me sale que se lo gaste Están robando puras tierras Que me chilean Pues mira, aquí no iba a haber golpes Bienvenidos a las bases de maná completas Voy a perder en 3 vidas Para irte 20 Lo logramos chicos Lightning Bolt Voy a perder Es que tu base de maná Tiene un Lightning Bolt Está cañón 3 vidas Baja Bueno, 3 vidas los pierdo Sí 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 Y servicios Pero nunca tan Interesante Cuéntanos ¿Por qué vas a ir? ¿Mada grid para que te sigas chileando? Pues sí Sí, sí Y si me muero bajo mis propios términos Pues en lo que buscan Recuerden amigos Si tienen alguna idea Para más podcast Para mejores podcast Más ideas para gameplay Ideas para cosas que quieran ver En nuestro canal Pónganlo en los comentarios Sonedrino Voy a intentar jugar Sonedrino ¿Te vas a un men? Ves Permiso ¿Qué es? Sí Provecho Pues ya Con Quiero ¿Entonces De alguna manera Há spróp Trabajo La de las Y ahora Está listo Chile ¿Puedo? No, no, no ¿No? Trabajamos ¿No? No No ¿No? ¿No? No No Tal vez, lo hacemos de nuevo Otra oportunidad Otra oportunidad No, puede ser ser algo que sigue O no O si, tal vez No lo se Voy a poner a 2 con mi Melacrypt 2, 1 azul y 1 arrojo porque puedo Esa es él Siempre que casteo un artefacto Siempre que casteo una criatura Ok, está mejor Otra Tiro un servo Voy con el que me queda flotando una área de Volteca Tiro el mensaje Si Viene un bonito Un servo Servo Entonces me quedan 3 manás Un poquito más y así lo deseo Eh, más No quiero delante más Para Jugar tierra Repetit flowers me va a dar Jugar Jugar Azul y azul Ahora si lo voy a intentar Voy a A verde, blanco y azul Voy a jugar al comandante Con el azul Y uno blanco Voy a jugar al comandante Con el azul que tengo Y uno blanco Voy a jugar al comandante Si Voy a jugar al comandante Ojo Ojo Ay, eso me duele Tengo un trigger de mi madre Ay, me... Que pospura Todos nos estamos haciendo daño Si, si, si Estamos parecidas Estamos parecidas Tres Osea, ese servo ya se empieza a ver amenazado Seis Puedes tener su comandante No he visto que tu exiles ningún comandante No, no exiles a comandante Y dice Porque asumo que resuelve De hecho solo puede exiliar Solo puede conteriar tu comandante De hecho Y... Y... Voy a pasar todo así De hecho Es para el único que sirve Esta mesa Si lo hubieras guardado Me hubieras dado 5 manas No me salieron No me servían de nada Honestamente Era... Era por... Así, por torcerle la mano Dime ¿Torcerle la mano? Que bonito Forzar la acción Pero... No me voy a hacer Estás jugando con mi mente, ¿verdad Fer? Te voy a pegar 3 Voy a jugar con mi mente Voy a jugar con mi mente Mira, me hubieras atacar a Key O de esta mundo Pero... Ya tengo que ser vos Yo sí, lo bloqueo Y se muere a la fiesta Es un progresaje Voy a... ¿Hace cuánto? 3 Ah no, 2 2 El 2 ya es... Shock Shock gratis Vamos a politicar para hacer... Shock gratis ¿Le hacemos 2 años a TV? 2 años a TV Dalo Entonces, me tengo que intentar conmigo Far El alto sube ¿Qué sale? ¿Qué sale? ¿Qué sale? ¿En su libre? ¿Podría hacer algo? Lo haría Este... Pues sí voy a... Bajarle uno Para limpiar también Lo haría 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 Yo creo que esta es una buena idea A ver... A ver... Timmy cuéntanos ¿Por qué vas a ir? A ver si lo traigo No soy capaz De haberla sacado Pues mira mientras te decides Recuerden darle like al video Si quieren más gameplays De Mana Vortex Si lo tiene Maga del Valle del Raje ¿Pero voy a intentar castearlo así no me traes de daño no más? No, espera Nicolo... Ah no, sí, los dos ¿Cuatro daños? Sí, voy a dar un... Esta sí que ya está chido Te la suda completamente Más o menos Más o menos Bueno, o sea tus piezas importantes Y te... Ajá O sea, me hubiera gustado tenerla cuando hubiera Casteado ese Fury Por ejemplo Pero pues no se puede todo Pues bueno, está en el stack ¿Puedes? Estás... Permite ¿O no? Sí, estamos en problemas Tú no Podré ayudarnos Bueno, o sea, el punto es que nuestros decks funcionan con... O sea, las piezas claves Tienen que encontrar sobre ellas 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 Me chile Creo que ahí toda la GSB Salió un mismo Este... Ehh... Una puta Tierra de perro Tierra de perro A ver, voy a generar... Tres manás Cuatro, cinco... Seis, siete... Tierra de perro Vamos a generar... Cuatro, cinco... Seis, siete... Deja de conterear mis cosas 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 ¿Cuántas cartas tienes? 4 Ahora vas a tener 1000, ¿no? No sé No sé, de tocaje Ya pasaron ellos Entra Voy a jugar Tomscript ¡Triga, triga! Entra 0, ¿no? Ya, es un problema Eso sí es un problema A mí me deben entrar Pensi también es un problema Pero está entre las trocas Ese es un problema, ese es un dolor Sí Eso sí es un problema Ahorita me van a robar una carta Entonces En este exacto momento Estamos bien Así como yo pagué 7 semanas por robar una carta Sí, sí, sí Pues entonces, doctor, nos vas a... Impresiónanos Vamos a probar Haz lo tuyo Fuertes gastidades de chile Eso nos da esperanza Cállate de ver Tú ya nos vas a ganar Pues a ver, yo ya... Ah, ya los gané Te lo prometo Es tres Van a ser tres Tú le eres Te lo prometo Es un temor Es un... Es un... Es un... Tres Aplicar tu... Te lo pongo de bollas Llamó tres veces Que me hagas este Ehm... Tres Termino el curio Y así ya no sirve No sirve No sirve Hicimos un error Te lo chamos así ¿Otra vez? ¿Otra vez? Voy a sacar dos manas de él Puedo cambiar de pase No, estoy pasando en prioridad en 3D Permisión? Permisión A ver Voy a jugar un Shrieking Drake Mira Mira 3D Eh, sí Bueno, yo voy a aplicar 100 triggers ¿Qué es eso? ¿No? Una prismatic vista 2 triggers Voy a Chilear mucho Voy a subirme a Stormwind Y voy a resolver el Shrieking Drake Y Trigger Y trigger Pero voy a subir la mano Y ese trigger no voy a subir nada Sí, le subió a la tierra No, no Tiene que subir más por la ciudad De el mismo tipo Ah, sí, es ideal Sí, ideal Y... Pues sí, sí lo vale Voy a... Generar un... Van de azul Voy a volver a jugar el Shrieking Drake Proba Bajar Tierra Voy a... Voy a... Voy a subir Y... Voy a... Voy a... Volver a hacer Pero... Voy a... Voy a... Bajar a esta tierra Y a recibirme esta Sí Pues... Voy a subir Y... Voy a subir Tal vez iba a hacer un turno a Daniel Tal vez me... Me... Yo... Antes de ganar A ver... O sea, no puedes ganar Pero... Sí, no puedo ganar Y... Y justo ese es el problema Entonces no... No me sirve... Creo que... Lo voy a hacer... Una vez más Lo voy a hacer... Una vez más Voy a... Voy a responder Aquí esta también Al castell Al castell El castell El castell El castell... El castell... El castell... Está el castell... Voy a responder a todo eso Ok ¿Verdad? ¿Verdad? Al Shrieking Drake Sí Ok ¿Eres un héroe? Voy a hacer... Fierce Guardianship Respuesta No sé si de que empecé No sé si de que empecé No sé si iba a ser... Una persona consciente Pues me voy a ser un héroe Está bien ¿Ya tomaste el tobillo? Sí O sea... Ya esta Fer... Solito en... Eres un héroe Eres un héroe Solito en su truco Pues... Sí Sí Eh... Tienes un héroe Solito en su truco Sí Es un héroe Tienes un héroe Y es donde el héroe Es que... Eh... Cuando se salga Como cuando el héroe Es que... Finales de batalla Si lo puede rescatar Con una... Pero ese héroe ya lo regreso a... Pues miran... Voy a ser... Responsable... Preventivamente Y le voy a volver a dar cero vidas a él ¿Por qué no te defendía como en Dan? Deberías matar a Jojo, pero mira Mira, no hace nada Está bien bonito, mira Jeje Está más bueno Pues... Ya Turno Sí... El Trist yo creo que lo gastaste a... ¿Estuvo bien que lo defendiera? Pero... O sea... Si yo... Lo que pasa es que... Ahorita ya... No, ahorita puedas decir que está en una posición... Claro que no Tú vas primero Sí... Pero de todas formas Yo creo que esto es muy bueno Ah... Bueno... Aquí... Ah... Yo creí ver la costa libre Para intentar combar Y sobre todo después de que resolvió El Shrieking Drake la primera vez Dije... Ah... Ya tengo cabida libre Y empecé un clásico turno, Daniel Pero tú tenías respuesta Aunque... Tardaste... Dos... No... Como tres, cuatro casteos Hasta el cuarto, ¿no? Del Shrieking Drake Eh... En ocuparlo ¿Por qué esperaste tanto? Ah... Pues porque... La verdad es que... Yo sabía que no ibas a ganar Pero... Probablemente generabas mucho... Ibas a generar mucho value Mi única respuesta Me la... Me la iba a gastar en eso No quería hacerlo Porque seguía el turno de Fer Y probablemente... No este... No podría responderle él Aparte hay cosas bien importantes Era obvio que él ya no tenía respuestas Pero para criatura Porque... No volvió a conterear a... A Joira Ajá... Tampoco contereó Chulaine Y tampoco hizo nada con el Drake Ajá... Pero eso no me garantizaba Que no tuviera... Eh... Respuesta contra lo que yo iba a castear Yo si iba a jugar no criaturas Ajá... Entonces... Seguramente él... Él me podía frenar a mí Entonces yo quería tener de respaldo Un Force of Will Que... Pues al final no sucedió Aparte me llevó un Dobbins Vita también ahí O sea... No tenía otra... Otra carta que exiliar Entonces me iba a gastar Dos respuestas en... En una para una jugada Que no era determinante O bueno... No nos iba a matar Pero después ya... Analizándolo bien... Que no... Sí me toca porque... El value que va a generar... Probablemente ya... No saque del juego a todos... Sí... Estoy completamente de acuerdo... Eh... Al gastarme... O sea... De manera gratuita... Y sin sentido... El... Eh... First Guardianship... Y como para intentar palear eso... Después ocupo el Sword to Pleasure en Asami... Porque precisamente dije... Mmm... Bueno... Ya dejamos... Eh... Libre a... A Fernando... Voy a usar el... El Sword to Pleasure... Para que al menos... Tenga que volver a... A castear a su comandante... Y no pueda sacar tanto... Eh... Valeo él en su turno... Sentimientos encontrados en esta jugada... Porque al principio cuando castes tu Fears... Incluso lo... Lo comento en el video... Yo digo... Pues... Pensé que ibas a ser responsable... Nos estamos gastando dos recursos... Que podrían... Bien podríamos emplear para detener a... A Fernando... Ajá... En algo que... Que era evidente que... Que se iba a ir... Ajá... Que no ibas a conteriar... Exacto... Sin embargo... Después cuando haces el... El Sword to Pleasure... Efectivamente... Me revelas que Fernando sí tenía una respuesta contra... Este... Mis spells... Ajá... Y se la gasté en protegerla... Entonces... Ajá... Fue así como... Primero me caigo... Y luego... Bueno... Lo valió... Es que tú vas a enderezar... Antes de que vaya a Judas... Ah pues sí... Pero ya... Bueno... Vamos a ver qué es lo... Ambas lo puedes causar... Entonces tienes... Todavía dos instrucciones... Sí... Pues dice que ya no ganó... Y ya... No tengo nada... No tengo nada... No, no tengo nada... Ella jugó... Una pandilla Vendillion... Resuelve... ¿Hagan Judas? Ya sé lo que te vas a llevar... Vamos a mandarle un Underworld Breach... A Judas... Al fondo... Al fondo... ¿Tiro esto? Espera... Más trastica... Sí, 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 sí... Sí, sí, sí... Sí, sí, sí... Sí, sí... Sí, sí... Sí, sí... Ok, al fondo y robo, ¿verdad? Sí, sí... 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 Dejan que Daniel... Lleva sus sueños... Por favor... Por favor... Y te haces más... El problema es que Judas... Tiene su planificio... Jajaja... Y un Winfor... Y lo puede castear todo... En el motor... Para un... Pero está la lena lenta... Que puede hacerle contra... Las dos cosas antes... No se ve... Bien... Nada más ganaría... Dos servos... Uff... 3... 2... 6... Lo tengo flotando... Pero... A todas... Absolutamente todas... Mis tierras... Todas... Mis tierras... Todas y cada una... Mis tierras... Y... Toro... Ay... Cada vez se pone más... Sin amigos... Confirmo... Bueno... Me costó ayuda... La tierra que te chilean... Pues sí... Me va a chilear tres... Pero ya no me va a chilear más... Bueno... A ver... Eso es... Pero... Pero las balas están en... Ya sé... En tu oreja... Pero... Pero no así... Voy a bloquear... Ah... No... No... Ya... Con intriga... Voy a... Hacer esto... Ahora voy a buscar las dos... Ah... No sé... Qué quieres que lo haga... Sí... No... Lo haré... Es que lo... Impechí... ¿Qué quiero hacer? No... 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 Y no va a ser nunca más ¿Van a jugar eso aquí? ¿Va a ser una copia de mi comandante? ¿Qué? Eso significa que va a estar con 4 de galtar Sí, eso es Bajando a 3 de galtar ¿Childearme otra vez? Eh, Timmy se va a morir Podríamos decir, necesitamos a otro Timmy ¿Qué tal vez? Voy a intentar jugar a otro galtar Eso... Voy a... Esto La mano, Timmy está acumulando... Sí, ya está Bien, esto lo piso de ganar Ya tenéis en la noticia La noticia La noticia La noticia Lo vas a dar con esta noticia La noticia Voy a tener que... Este... ¿Con el segundo? ¿Puedes hacer eso... 500 veces, no? Te puedo gustar, te voy a atacar, te voy a atacar Con este... Voy a bloquear a él ¿Tú no es como Millenia? Pues sí, pero... Después de que reveló que tenía un Cyclone Grip, si tiene una respuesta, estoy follado Y yo... Necesita... Necesita protegerse Por una mana que... ¿De qué hablas? Por una mana que me da 0 manas 0 manas azules Pero... ¿Dónde serían bajas? Eso sí lo... O sea, voy a ir por todos mis artefactos de una Que va a ser una mana bo... No sé si quieren hacerlo en orden, pero... Yo Aminatu y esto... Va a ser el shortcut de Aminatu y... El Sprout Double para estar blinkeando constantemente esos dos Y el Pringet Mage de forma que... Juega a tutorial todos sus artefactos de uno... O menos... En realidad creo que... Va a ser eso... Va a ser el tronco... Dime si puede hacer su vaina, no? Yo no... Ni Judas... Voy a bajar una Margit Voy a... Sacar dos manas... Voy a usar uno para... Jugar mi mana gold... Como todo... Voy a intentar... Sacar tres manas de aquí... Tengo cuatro manos botando... Voy a jugar un troppo... Tengo tres... Están botando... Ok... Y... Voy a usar... Uno... Me van a quedar dos... Para hacer troppo... Aparte... Para que haga mi troppo... Este... Creo que lo has logrado... Este... Espero ser comprometido... Voy a... Ocupar uno... Tengo uno flotando... Para intentar bajar el otro... Un minuto... Y... Estoy bien cabrón... Este... Pues ahora si... Voy a... Comenzar... Vale... De los artefactos... Voy a... Miquearlos... Y los milleas todos... No... Y voy a millearlos todos... Si... Tienen alguna posibilidad de... Pues mira... Si juegas... No sé si con el cristal... Yo puedo pelear... Pero ahorita no puedo hacerle los... No... Pero en tu juego... Que van desde... Están todos... Están todos... Milleados... Ah... Espera... Lo que pienso... Voy a... Serificar mi prismatic vista... Para... Almenos... Tengo una tierra... Ajá... No se ni porque... Estoy revolviendo... No se me entere... No tengo mano... No tengo turno... Todos están... Están tem andando... Vos son ciudadanos... Vas a esto... Tenga... Tengo un trigger en mi... Te... Te... Pues mira, si me subes a Glenn Morgan no la dejas que pelee y en respuesta a Alexine a su cementerio, lo tomo, antes de que vueles tú para que sea justo No puedo jugar a ningún campeón No, ya no ¿Qué tema tiene el campeón? Ya robo, ¿eh? Muero Ruego, pues ya muero ¿Cómo? Sí ¡Ah! ¡Buen día, amigos! ¡Sin mano! Está bien Está bien Buen juego, buen juego Estaba de la mesa Porque hay muero en el ambiente Ah, aparte regresaba esto, estoy bien pitero Bueno Pues básicamente esto es lo que pasa en este tipo de mesas Te gastas la respuesta en otros y... Y alguien se descontrola Ajá Hay varias cosas que comentar en el desenlace de esta partida En general jugué bien hasta la resolución de la misma Porque hubo momentos clave en los que creo que usé los recursos como debía de haber hecho Inclusive cuando fui a buscar la Glen Elendra en lugar de mi combo Creo que fue una gran jugada porque logré que toda la mesa girara en torno a Glen Elendra En vez de aventarme a combar sin un sentido claro Esa fue una, los momentos en los que usé los counters también estuvo bien Sin embargo, no fui tan afortunado en resolver mi turno final Fui demasiado precavido para dejar siempre un mana libre Para poder hacer counter con la Glen Elendra en caso de que existiera alguna respuesta Pero ahora que lo veo en retrospectiva Me doy cuenta que yo podía haber hecho mana infinito E incluso robar todo mi deck con los mismos triggers de blinquear ambos planeswalkers Siempre me quedaba uno libre Entonces podía enderezar todas mis tierras Y luego Volver a blinquear el trinket mesh Para robar con mi trompo Y volver a buscar el trompo Pues no vi esa salida en realidad Jugó muy a mi favor La manera en la que estábamos ordenados Dentro de la mesa Judas llamó mucho la atención Y muchos recursos se destinaron a él Y a mi me dejaron un poquito suelto La verdad es que no me hicieron Algunos counters o algunas respuestas Que a lo mejor deberían haber ido hacia mi Probablemente porque era Mi comandante era el que generaba menos value En cuanto a lo que se refiere Sin embargo pues me dio los tutores Que al final me resolvieron la partida Si, la verdad es que Yo creo que subestimamos La capacidad de tu comandante De generar el value Sobre todo con el campo que desarrollaste El hecho de que tenías un tutor para criaturas Y un tutor para artefactos Incluyendo una de las piezas de combo Osea objetivamente hablando Un tutor es hasta más poderoso que el draw Que el draw a ciegas Como dices Se gastaron muchos recursos En los otros jugadores Y de hecho No hubo ninguna respuesta Hacia las jugadas que tu hiciste Porque no las considerabamos Tan relevantes en ese momento O porque para cuando estabas jugando Por ejemplo la Glenelendra O que ya te lanzaste a combar Pues ya no teníamos las respuestas ¿No? Judas desarrolló Bueno, pudo gastar a su comandante Tan rápido Y teníamos el riesgo De que ganara mucha ventaja de cartas Con eso Y luego el hecho de que Yo también me aventé Como a combar Y la ventaja de cartas Que iba a obtener Reclamó respuesta Al igual que el comandante de Fer Que se llevó dos swords to plushers A ti no te tocamos ¿No? Y para cuando nos dimos cuenta Ya tenías todo lo que necesitabas Para buscar y ejecutar El combo que ganó la partida Y aunque si fuiste muy precavido Creo que no estuvo de más Se hizo que fuera un poco más lento Y tuvieras que ser más metódico En tu último turno Pero si lo ejecutaste bien En ese sentido Yo no considero que lo hayas ensuciado Sino que al contrario Lo jugaste muy bien Para asegurar que nada pudiera salir mal O sea, pudo haber sido más eficiente tal vez Pero fue un buen turno Me benefició al final del día Todo ese turno En el cual me estaba aguantando El force of will Y tenías tú la posibilidad del fierce Y todo porque al final de cuentas Aunque yo me gasté mis dos recursos Mis dos counters Pues ustedes también se gastaron Dos counters entre los dos Y un swords to plushers Que me hubieron podido frenar En cualquier momento Sí Entonces, al final del día Lo logré Pero bueno, pues Así es el Magic Y esta vez me favoreció Victoria para Timmy Logro desbloqueado Ganarle a Sammy O sea, esto pasa Se nos acaban las respuestas Y esto pasa Porque nuestros papás son primos Pues ojalá que lo hayan disfrutado mucho, amigos Ya saben, si les gusta nuestro contenido Compártanos Denle like Suscríbanse Denle click a la campanita Y bueno, pues recuerden Que aquí en Demana Vortex El comando nunca terminan Nunca se terminan Nunca terminan arme a mí Y no azar Un saludo Well, we're going to be